Es el gobernador, debe de ser el liderar su representación. Yo creo que nos convendría más que el gobernador termine su periodo por Baja California, por los bajacalifornianos. Yo en lo personal voy a hablar por Mexicali también, creo que lo necesitamos ahí, en el lugar donde se encuentra representando a los bajacalifornianos. No, yo le pediría al gobernador, al ingeniero Bonilla, que termine su periodo. Creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer por Baja California. Y yo sí le diría, pues Jaime, los bajacalifornianos te necesitan.